Para convertirlo en fracción mixta tenemos que dividir el que está arriba entre el que está debajo. Como este primer número es menor que el de adentro, no alcanza, por eso juntamos. Ahora, ¿8 por cuánto para llegar a 52 sin pasarme? 8 por 7 se pasa, así que por 6 queda 48. Se pone debajo para restar, la resta es 4. Como ya se restó tendría que bajar un número, pero no hay, por eso ahí termina. Lo que quedó por acá en el cociente viene como la parte entera, lo que está debajo sigue debajo y lo que quedó por aquí al final viene arriba. Pero esta fracción se puede simplificar, ¿verdad? Tienen mitad, es más, se pueden dividir ambos de frente entre 4, así que arriba 4 entre 4 es 1 y abajo 8 entre 4 es 2. Respuesta